de la ciudad de Quetzaltenango. Conocemos información que destacó desde los departamentos. Ayer le dábamos detalles sobre un ataque armado en contra de un piloto de bus en el departamento de Quetzaltenango. Se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte. El regional de Occidente da a conocer el estado del piloto del bus urbano atacado el lunes 15 de noviembre en la zona 6 de Quetzaltenango. Sí, efectivamente, la tarde del 15 de noviembre recibimos a dos pacientes en emergencia del Hospital Regional de Occidente. Ellos fueron traídos por los cuerpos de bomberos voluntarios. A ello responde uno de los pacientes como Antonio Hernández Mérida, de 29 años de edad, quien fue identificado como el chofer de la unidad, quien lamentablemente se encuentra con un pronóstico delicado, esto a causa de la herida por arma de fuego que sufrió en la parte del cráneo. El segundo paciente fue identificado como Bayron Pérez Fuak, de 38 años de edad. Este paciente fue reconocido como uno de los pasajeros de la unidad de transporte urbano, pero lamentablemente este paciente firmó contraindicado, por lo tanto ya no continuó su recuperación en este nosocomio. Mientras tanto solo continúa Antonio Hernández, quien era el chofer de la unidad, con un pronóstico delicado. Importante mencionar que este transporte desde el día del ataque dejó de prestar su servicio a los usuarios, lo que ha complicado la locomoción de quienes usan frecuentemente de este servicio. Autoridades son consultadas sobre las medidas a tomar por estos hechos. Se tiene bajo investigación con Dipanda, Dipanda directamente es quien está a cargo ahorita de este tema. Se tienen pues algunos preliminares que son pues el tema de extorsiones también que se está dando, entonces ya se está trabajando directamente con la Policía Nacional Civil, con DEI, con Ministerio Público, con Dipanda, por el tema de las extorsiones, porque sabemos que a fin de año pues este tema pues se eleva siempre, no solo a transporte urbano, sino que también a comercios y ya estamos trabajando directamente con ellos. La población demanda seguridad en esta época que marca el fin de año porque las extorsiones son una pesadilla a plena luz del día.